Por favor Si te vas que sea en silencio No existe una palabra Que me quite este dolor De saber que te perdí Deja ya De tratar de convencerme De que no es el fin del mundo De que pronto pasará Que no voy a morir Perdóname Pero yo no creo en la vida después de tu amor Después de tu amor Dime cómo vivir Si el aliento me lo dan tus besos Y respiro tu voz Después de tu amor Me atrevo a decir Que no hay vida como esta Que justo hasta ahora Viví junto a ti Deja ya De tratar de convencerme De que no es el fin del mundo De que pronto pasará Que no voy a morir Perdóname 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 Pero yo no creo en la vida Después de tu amor Después de tu amor Después de tu amor Dime cómo vivir Si el aliento me lo dan tus besos Y respiro tu voz Después de tu amor Me atrevo a decir Que no hay vida como esta Que justo hasta ahora Viví junto a ti Música 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 Música